¿Cómo se puede decir que el conjunto de los bancos europeos se encuentra en una situación muy parecida? De hecho, no hay que irse muy lejos para comprobar que BBVA y Banco Santander están en la misma situación en el sentido de que estos presentan el mismo hueco los niveles de los 7,09 y los 5,60 euros respectivamente. Los dos huecos alcistas se han rellenado pero no se han cerrado, lo que quiere decir que no se ha perforado por el momento ningún soporte importante. Por lo tanto, se puede decir que CaixaBank presenta una interesante ecuación rentabilidad-riesgo intentándolo por el lado largo o alcista en los niveles de precio más cercanos posibles al hueco alcista de los 3,92 euros y colocando el stop loss en el propio hueco. Como resistencia tenemos principalmente los máximos anuales, que también lo son históricos, en los 4,46,50 euros.